...que con esas medidas tomadas de respiro, yo pienso que podemos seguir adelante, pero hay que ayudar a los pequeños empresarios... ...y hay que ayudar a los parados, que hay muchos parados, pero ayudando a los pequeños empresarios, ayudando a las empresas... ...y ayudando a los autónomos, que hay tres millones de autónomos, pues como cada uno, ya lo dije muchas veces... ...de trabajo a un contrato y un trabajador, pues fíjate a dónde vamos, sin dar esas cantidades, bueno, está bien, ayudar a Pesca Nova, está bien... ...pero hay que ayudar a los pequeños, porque esos 45 millones podían dar trabajo y ayudar a miles, a miles, a dos o tres mil emprendedores en la comarca... ...eso sí que sería un plan, vamos a hacer un plan para ayudar a los emprendedores y a las pequeñas empresas... ...y a los autónomos que se encuentran dificultados, para que puedan pedir un préstamo, vamos a ayudar, de verdad, a la comarca de Ferrol... ...para la gente que está en el paro, o estimular a que jóvenes empresarios, o jóvenes, perdón, jóvenes, gente que tiene una carrera que está en el paro... ...que tiene treinta y tantos años o cuarenta años y que nunca estuvo asegurado, pues ir por ahí, por ese camino, darle, decir... ...eficialmente esos cincuenta euros que te cuesta la seguridad social, pues vamos a apoyarte por aquí y encima vamos a darte treinta mil euros... ...para que empieces tú, y dártelos, no dártelos, sino prestártelos, pero con largo tiempo y como hacen los países... ...Estados Unidos y por ahí, que es que riegan, con ese sabón que riegan a las empresas para que las empresas den fruto. Bueno, vamos a seguir hablando del plan y sobre todo del objetivo principal, que yo remarcaba al principio de todo, que era la creación de empleo. ...de empleo. Señor Fraga, ¿se ha creado el empleo que se esperaba desde la parte sindical este plan Ferrol? Vamos a ver, esto requiere una respuesta un poco compleja, si me permites. Antes quería, simplemente por aclarar, eh, yo quiero decirle a Miguel que no es un deporte criticar a Rajoy. Yo creo que eso esté necesario. Si en algo estamos de acuerdo ahora toda la ciudadanía, que el gobierno está haciendo mal, y yo creo que criticar forma parte do que la libertad de expresión, y yo creo que... Y lo que me sorprende es que los que estuvisteis tan callados cuando gobernaba Zapatero y se creaba esta bola de nieve, ahora seáis tan críticos, porque habéis salido del letargo este silencioso. A borrulla inmobiliaria naceu con Aznar, o caso Gürtel naceu con Aznar... ...desde el 2000... Venga, déxame acabar, déxame acabar. Vamos a ver, si falamos do plan Ferrol, o plan Ferrol tiña dos pilares no que se sustentaba. Unha era as infraestructuras que viñan dentro do goberno central e outro eran as axudas a reindustrialización da comarca, que se basaban en doce sectores distintos, desde o sector da biomasa, pasando polo sector eólico, o naval, sectores que había que dinamizar con investimento público para que tiraran para adiante. ¿Qué pasou? Pois esto pasou de sempre. E unha vez máis volvou ao principio. Os políticos. Claro, aquí parece que o plan Ferrol se utilizou como un arma arroxadiza que utilizaba o PSOE para criticar o PP. E que utilizou o PP para criticar o PSOE. Cando se deixa de facer isto? Cando hai o mismo goberno nun lado que no outro. E a partir de ahí parece que o goberno do Partido Popular non lhe interesa que aquí exista un plan Ferrol e sobre todo non lhe interesa que a asociación impulsora do plan Ferrol que é que ten o deber de controlar que esas axudas se utilizan para o que realmente ven somos que teñen que controlar que o emprego se cree de verdad a través dos TCDs, do INEM, dos traballadores que empezan a traballar que se controle que o dinheiro chegue ao empresario e que o empresario pague puntualmente e todo isto non me interesa. Por que? Porque aquí canto menos se vexa, menos se fala. E claro, como ahora mismo creo que acertadamente decía Manuel, non nadamos na abundancia económica e para dinamizar calquer tipo de sector se necesita dinheiro e como eu non teño dinheiro pois non quero que se empresarios, nin sindicatos, nin cámara de comercio me poña colorado. E como ora na administración teño o mismo color un lado que no outro pasaron olímpicamente. Un tema aí, Manuel, nunca me canso de decir xiringuito, somos da playa. Vamos a ver, o plan Ferrol non era un chiringuito. O plan Ferrol era unha cousa tan seria donde se sentaban ministros, aquí veo un ministro de industria. Pois, 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 pois. Aquí xo pares, xa un chiringuito. Xa un chiringuito, xa un chiringuito, non me peguedes, deixa de me acabar, por favor. Estuvo Alfonso Rueda, estuvo dirigindo o plan e mentre xe estuvo, como había un goberno do Partido Socialista en Madrid que incumplía as súas promesas con esta comarca viña a Ferrol todos os días a criticálo. E es loable, moi loable, e eu defendo a Rueda en eso. Pero en canto hubo un goberno en Madrid do mismo color que eu dele en Galicia deixou de venir, xa non me interesa. Pero é que hai que criticar a los míos como a los tuyos. Sabedes por qué? Porque Ferrol é de todos. Ferrol non é o patio do colegio, do político de turno. Claro, outra cousa, Manuel. O que non entendo é que un empresario poida vir aquí a criticar unha discriminación positiva para esta comarca? Positiva que? Discriminación positiva é darlle a Ferrol algo que non ten o resto. Pero de que? Do plan Ferrol? Claro, o plan Ferrol era eso. E que me dirás se non se leva a cabo? Se non é empresario de ver. Por favor. Logo xe boto na cara, eh? Ben, pero deixame acabar. Está clarísimo. Deixame acabar. Eu non vou discriminar nada. Eu digo que non se dan as circunstadas. Me deixas acabar? Non podo... Pero deixame... Como non te vou invocar? Venga, venga. Estás me dicindo, estás me dicindo, que as axudas que hai ora para o plan Ferrol son do plan Ferrol. E non é certo. Esas axudas son as axudas que hai en toda España. As axudas do plan Ferrol eran outras. Non había avales. A cadencia era distinta. Claro, é que estamos falando de que isto non é o plan Ferrol. O plan Ferrol o mataron. O mataron os políticos porque non lhes interesaba. Esa é a realidade. Non, pero eu trato de argumentálo. O que pasa é que non me deixades e entón, non seguimos. Vamos a ver. Te estás, señor Pérez. O plan Ferrol tiña unha asociación impulsora que tiña que controlar a administración. Por que? Porque os planes anteriores fracasaron precisamente por eso. Chegaba o dinheiro e o alcalde de turno lo gestionaba como quería. E non se trata de eso. Se trata de que o dinheiro, como Timo Iban pedías, chegue as pymes chegue as pymes a través de créditos. Donde está o crédito? Pois non está. Por que ahora piden avales? Porque non hai. Non hai nos bancos para prestar. E o Instituto de Crédito Oficial que tiña que funcionar así non funciona. Tiene que estar a exama, señor Fraga. Ahora mesmo. Pois antes de que demos paso ao señor Terriado, vamos a hacer unha pequeñísima pausa e volvemos para seguir hablando dese plan Ferrol e de un aspecto que realmente se acaba de introducir aquí e é fundamental. Que as ayudas lleguen de verdad a los empresarios e a las solicitudes que se realizan. Volvemos enseguida e já saben que ustedes poden participar a través deste teléfono del 981 36 99 13. Volvemos enseguida. ¡Gracias!